La Constitución de Veracruz La ley señala que todo dictamen tendrá que sujetarse en este momento del procedimiento a lo que establezcan las pruebas. Si ya hay pruebas que señalan de manera contundente y resoluciones que dicen que no existe ningún hecho delictivo de los que se aduele la persona que hoy denuncia ni una responsabilidad, sería muy triste que resolvieran contrario a las constancias. Por eso yo tengo tranquilidad, no estoy confiado, pero soy tranquilo y sobre todo sí confío en la legislatura y confío en que son gente honorable, las diputadas y los diputados que la integran. ¿Temor que se ha destituido o removido el saldo como fiscal? No, no tengo ningún temor. Como yo lo he dicho, yo no estoy aquí en defensa de Jorge Winkler. Jorge Winkler es un abogado postulante exitoso. Hoy estoy en defensa de la institución, estoy en defensa de la autonomía de la Fiscalía General del Estado de Veracruz y mandando un mensaje hacia el resto del Estado y del país que si no se defiendan las instituciones públicas que tienen la autonomía, el país no podría avanzar. Las autonomías se crearon en la Constitución para que estos órganos autónomos pudieran tener la factibilidad de actuar sin ningún sesgo y sin ninguna instrucción. No depender ni del legislativo ni depender subordinadamente del Ejecutivo. Por eso se crearon, con una temporalidad de vigencia de un periodo que pudiera trascender más allá a cualquier gobierno que estuviera vigente en el momento de su elección. Yo fui electo por nueve años por 38 diputados de manera democrática, diputados de cinco partidos distintos que determinaron que Jorge Winkler era la opción viable para representar la institución que procura justicia en el Estado. El juicio político, como ustedes lo podrán observar en la ley y como lo haré público más adelante, tiene especificaciones claras de en qué casos procede y en qué casos no. Evidentemente el juicio político no procede referente a una acusación de un tema particular, de una persona particular que quiere venir a litigar aquí al legislativo, lo que no ha podido ganar ante el Poder Judicial del Estado y tampoco ante el Poder Judicial Federal. Sería muy grave que los diputados tomaran una decisión en el legislativo que fuera totalmente contraria a lo que ya se analizó y resolvió en materia judicial. Por ello yo considero que también aquí hay incompetencia. Muchísimas gracias, voy a entrar para llegar hoy a la carrera puntual.